¡Hola amigos de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno, pues en esta ocasión estamos aquí de nuevo en Marvel con Batalla de Super Heroes O Marvel Contest on Champions Perdón, tanto, un poco en mi inglés, pero bueno Y bueno, como ven, ya vamos en la parte, ¿qué tú? 7, ya vamos en la parte 7 O sea, quiere decir que sí les está gustando esta serie Bueno, al menos espero que les guste esta serie Y bueno, ya vamos en la parte 7 de este Let's Play que estoy haciendo Así que bueno chicos, voy a pausar en lo que carga, así que déjenme, hago una pausa Bueno, pues ya cargó, como ven Y dice que reclamó todos los premios Pues obviamente lo reclamé todos los premios Y bueno, pues como vemos aquí, vemos a un personaje destacado Que es Luca Cage No sé, ni quién sea Ya ni me acuerdo de quién era Pero bueno Vamos a darle en una alianza Ahorita no me quiero dar De todas maneras me están pidiendo ayuda Por lo que entonces vamos a darle en misiones normales Vamos a continuar las misiones normales Y bueno, ya he completado un poco de las misiones normales Bueno, ya he completado unas misiones normales Unos capítulos Y bueno, perdón por el ruido de fondos Este, es la tele Aquí estoy con mi hermana, ella está viendo la tele Y bueno, transmisión entrante Otra vez Kang Ahora qué Ahora qué quieres Kang Ah no, no es Kang Los adaptoides brotan de esta dimensión Como si fueran plantas Flora terribles De un reino misterioso Y sí que están feos Destruir intrusos Son robots o qué son Al final no me termina importando Si son robots o no son Yo creo que voy a utilizar Gamora Pero Gamora ahorita está mal Un poquis Black Widow está igual de mal Bueno, no está tan mal Pero bueno, yo por si acaso Voy a utilizar Star-Lord Así que bueno, vamos a pausar Así que ya empezó lo mero bueno Ahí está, ahora vamos a pelear Tomala Es que no me dejan ni cagar Bueno, un poco Ahora cómete Vamos a hacerlo enojar poquito Ahí está, es lo que quería Bueno Tú puedas todo lo que quieras Pero No tanto, no tanto Eso sí no te Desvíes de pegar Ah, eso mero Una patada Star-Lord Una sola patada Eso de qué sigue Una sola patada Bueno, allá Un golpe y una patada Está una combinación buena, ¿verdad? Pero Una sola patada de ataque Normal No sé si me Parezca algo bueno Pero bueno Eso mero Que yo No estarlo ganó Por Bueno Lo bueno es que Estarlo ganó Vamos a la patada Porque si me hubiera ganado El adaptoide Este Tendría que No sé cuánto tengo De esos orbes Que Curan a los A los A tus personajes No sé cuánto tenga Pero bueno Yo por si acaso Uso uno Pero no quiero tampoco Gastarme los tanto También los puedo usar En los personajes especiales Por eso no me los gasto tanto A ver, dice Vamos a ver Aparentemente Con nadie O sea, con nadie Nadie tiene ventajas Así que bueno Vamos a darle en luchar Y dice Hay seis clases De luchadores Cósmico Mutante Místico Científico Hábil Tecnológico Es de Sair Bueno, ya empezó La La batalla Eso me Ese es un Un combo Por así decir Eso sí fue Un fail mío Eso sí Perdón A veces Hago fails Que Pues Me cuestan Un poco Este Me ataquen O sea Me ataco Primero Pero Este Yo Atacaré A todo Power Es un Golpe Es un Golpe Eso No te lo Perdón Eso Pero Black Widow Gana Y así como Ella Ella se Vuelta Así como Que me Beso Así Así Como Que me Estás Viendo O Quítate De aquí Estorbo O Más o Menos Así Su Cara Cuando Ella Gana Bueno Pues Ya Cura Mis Personajes Así Que Bueno Vamos A la Batalla Como ven Starlord Tiene Ventaja De clase Así Que Bueno Pues Vamos A utilizarlo Contra Este Ya Ni me Aguro Cómo Se Llamaba Se Me Olvida Mucho Se Me Olvida Muy Rápido Los Nombres De Ellos Es Algo Adaptor De Algo Así Se Llamaba Pero Bueno Dejenme Pauso En lo Que Carga Para No Hacer El Vido Tan Largo Así Empezó Lo Bueno Ya Empezó Lo Tómala Tómala A ver A ver Aquí A mí ¿Qué me haces? Te cubres Bueno Cúbrete Está bien Que te cubras Pero A mí No me haces Nada Eso sí Te doy Bueno Sí me haces Algo Pero Yo no lo voy A permitir ¿Verdad? A ver Ahora sí Bueno No es ataque Especial Pero Es lo que Me he preguntado Yo En qué Cómo Es que Desbloqueo Sus ataques Especiales Eso Mero Starlord Gana A ver Dice Premios Entonces Ok Bueno Chicos Pues yo creo Que hasta aquí Voy a dejar El video De hoy Sí Sé que fue Un poco Corto Pero bueno Chicos Espero Que les haya gustado No olviden Darle a like Y suscribirse Nos vemos